qué tal amigos de youtube cómo están cómo les va espero que muy bien mi nombre es miguel vela y les doy la bienvenida a mi canal de el tío tech bien el día de hoy vamos a aprender a tomar una captura de pantalla tomar una fotografía capturar una imagen de nuestro fondo de escritorio o lo que se nos muestre en la pantalla de la computadora ok vamos a hacerlo de tres maneras distintas para que ustedes lo puedan aplicar ya sea en un ordenador o sea en su en su laptop no bien este lo que estamos viendo a bueno ahora es un es un tecladito bien acá les voy a indicar este cualquier teclas tienen que este presionar ok así que vamos a comenzar rápidamente con este punto y nos vamos con el primer este el primer método que el primer método es lo siguiente vamos a apretar primero la tecla windows voy a acercar esto es el teclado vamos a apretar primero la tecla windows esa tecla sin soltar la tecla windows vamos a apretar la tecla shift una vez que el tengamos presionado las dos teclas vamos a apretar la tecla s ok y fíjense qué va a pasar es el siguiente resultado que este windows y nos aparece estemos como que nos cambia un poco el color de nuestro fondo de escritorio y de esta manera podemos seleccionar la parte que ustedes quieran fotografiar o tomar imagen o captura ok simplemente seleccionan y sueltan y esto lo pueden pegar donde ustedes quieran ok por ejemplo en paint control v ahí están es el plazo que vamos a tomar también lo pueden pegar en word lo pueden pegar en cualquier programa ok eso con que se pega con control v ok control v está control v es el siguiente no va a ver vamos a proceder es todo bien control v control v es muy básico pero para los que no saben con eso pegamos bien ya tenemos el primer método esto es para para pegar este cualquier retazo lo pueden aplicar también en páginas en lo que ustedes quieran ok el segundo método que es el más conocido y bueno que yo siempre utilizo es este simplemente presionar esta tecla que la tecla la tecla print este tecla que en algunos datos o en otros teclados aparece como es tan estampo o algo así pero en la mayoría parece prima esta escribe en el spright escribir los escritos que por ejemplo vamos a tomar foto esto que apretamos prime tecla print y lo podemos pegar donde quieran ver vamos a pegar aquí mismo ahí está se dan cuenta acabo de tomar todo lo que está a cabo o si no mi escritorio también una tecla print apretamos una vez y lo pegamos por ejemplo acá no voy a borrar esto voy a borrar esto bueno ahí está control v y ahí está todo mi escritorio que como pueden ver así de simple así de sencillo que esté sin caso no les funciona ninguno de esos métodos también existen un método que bueno en algunas veces yo la aplicado no me han servido me ha salvado es apretar la tecla windows y seguida de apretar nuevamente tecla print ok se les va a escurecer un poco la pantalla fíjense parece la siguiente vuelta hay como un parpadeo esto funciona en algunos casos con algunas computadoras o bueno algunos ordenadores también control v fíjense ahí está no es lo mismo que acabamos de hacer y bien ya tenemos el primer método que fue este apretar la siguiente tecla fue windows shift y eso que es el primer método y el segundo método fue apretar simplemente la tecla print la que vemos acá y por tercer y último método fue este fue apretar la tecla windows seguida de la tecla print o spam que aparecen algunos teclados bien este amigos quiero aprovechar este vídeo para invitarles a visitar este canal bien es un canal me parece muy atractivo ideal para estudiantes y curiosos que quieran aprender algo nuevo cada día ok este este canal se encarga de subir tutoriales tanto de calculadoras de ciencias y bueno y mucho más no este les invito a que se den una vuelta y si les gustan bueno porque no suscribirse no bien amigos este conmigo ha sido hasta acá y nos vemos hasta la próxima